Yo la encontré en el descampado, porque cuando vine a la mañana a la casa de mi hermana salí a hacer el recorrido que ella hacía cuando volvía del colegio y se me dio por entrar ahí adentro y empecé a buscar, empecé a buscar hasta que escuché la alarma del celular y me giré y estaba ahí tirada como un animal, como un perro tirado con la mugre y la basura. ¿Ella había tenido algún tipo de amenaza, algo que les iba a sospechar? No, amenazas no, no sé, creo que es el exnovio que tenía ella. ¿Hacía cuánto que no se veían? No tengo ni idea, porque ella no nos contaba, porque a nosotros no nos gustaba, porque él tenía novia. ¿Usted sabe si la obligaba con mensajes de texto y demás? No, no sé, la verdad es que no tengo la menor idea. ¿Cómo la encontró a su chiquita? La encontré ahí tirada. Contanos cómo era Selena, por favor. No, era buena, no. Era una chica común y corriente. Era común y corriente, era una chica normal, iba al colegio, tenía a sus amigas. No, no era, no tenía nada raro, ella era normal. ¿Tu hermana notó que no llegaba? ¿Cuándo se empezó a esperar a tu hermana? Ella cuando vio que ella no llegaba, salió de la casa a las 7, la estuvo esperando una hora en la parada, ahí a metros de donde ella estaba tirada. No había ni un conflicto previo, nada que haya pasado previamente. No, no, nada, nada, nada. ¿Qué creen que fue lo que pasó? No, que bajó del colectivo y alguien agarró. ¿Qué creen que fue lo que pasó? Gracias.